Introducción Buenas, hoy quiero hablar sobre un ensayo de nombre Verdad y Política, escrito por Hannah Arendt, publicado originalmente en 1964 y reeditado en 1972. El texto A Grandes Rasgos trata sobre la relación que hay entre dos tipos de verdad, verdad racional y verdad factual con el escenario político, que parece caracterizarse por el uso frecuente de mentiras y más aún de opiniones. ¿Cuál es el rol de la verdad en el escenario político? ¿Es deseable proteger la verdad en la sociedad? Trata este tipo de preguntas. Este comentario lo dividiré en tres partes. Primero, hablaré sobre la concepción política que presenta Arendt en este texto y su papel en la experiencia humana. Segundo, intentaré reconstruir el argumento central sobre la relación entre verdad y política. Tercero, haré una apreciación general a partir de lo expuesto. Política en la esfera humana En varios pasajes, la autora advierte que realizará un estudio del fenómeno político desde la mirada especulativa. Esto es relevante pues para Arendt la esfera racional filosófica y la esfera política son diferentes y hasta cierto punto separadas. La esfera racional busca la verdad en sí misma y posee una autoridad máxima. Ni siquiera Dios puede hacer que 2 más 2 no sea 4, señala en alguna parte. Se ocupa de contenidos universales y se practica en solitario, en el sentido de que la razón es una, pero la esfera política es diferente. Aquí algo esencial es el poder, la persuasión y la violencia. La política rehúye del despotismo de lo racional y en cambio sostiene una igualdad entre opiniones. Dice, cito, la validez de dichas opiniones propias de la esfera política depende del acuerdo y del consenso libre. Se alcanzan a través del pensamiento discursivo, representativo y se comunican mediante la persuasión y la disuasión. Termino la cita. La política es un campo propio de la multitud de personas que en un sentido muy básico deben organizarse para cubrir sus necesidades vitales. Está ligado al interés y el poder de cada persona. Pero esta es una visión míope de la esfera política, que si bien es válida como para un estudio de este tipo, ignora la grandeza de aquella esfera. Dice, y cito, desde esta perspectiva seguimos sin ser conscientes del verdadero contenido de la vida política, de la alegría y la gratificación que surgen al estar en compañía con nuestros iguales, al actuar en conjunto y aparecer en público, al insertarnos en el mundo de palabra y obra, algo mediante lo cual adquirimos y sustentamos nuestra identidad personal y comenzamos algo completamente nuevo. Termino la cita. El pasaje que acabo de leer muestra otro lado de la política que Arendt no desarrolla mayormente en este ensayo, pero deja de manifiesto varios elementos muy interesantes que muestran de la política algo más que un mero método para la satisfacción de intereses individuales, con objetivos predispuestos antes del contacto político. Es decir, que la política no es algo así como un mercado de poder y bienes, sino un espacio intrínseco de la experiencia humana, y sin embargo no es un espacio único. Algo que sí desarrolla un poco en el ensayo es que la política se caracteriza por la acción, y de ahí que la mentira y la política tengan cierta afinidad, pues ambas comportan una acción. Pero esto significa que la política está ligada al futuro. Cito, ni el pasado ni el presente, en la medida en que es una consecuencia del pasado, están abiertos a la acción. Sólo el futuro lo está. Si el pasado y el presente son tratados como parte del futuro, es decir, devueltos a su anterior estado de potencialidad, el terreno político queda privado no sólo de su fuerza estabilizadora principal, sino también del punto de partida para el cambio, para empezar algo nuevo. Termino la cita. Esto será muy importante para la relación entre política y verdad, pero para lo que ahora nos ocupa es que la política es acción, busca el cambio y por lo tanto está siempre orientada hacia el futuro, hacia la indeterminación. La política y la libertad son, pues, dos conceptos que van de la mano. Y bien, a pesar de lo vago que es el tratamiento de la política en este texto, la autora sí ofrece algunos atributos determinados. Afortunadamente, es una cuestión que trata en otros textos, por lo que tendremos bastante material para estudiar, pero por ahora me gustaría comentar lo que se expone aquí. Puede parecer de perogrullo, pero estoy de acuerdo con Arendt en que la política implica una comunidad, de hecho creo que nadie negaría esto, y que se refiere al ámbito de la acción. Algo que encuentro muy interesante y convincente del planteamiento es que la política, en tanto acción, trata sobre el futuro. En efecto, podría considerarse una acción el intentar cambiar el pasado, pero esto es siempre buscando consecuencias hacia el futuro. Que la política esté enfocada a la acción compromete a una gran teoría sobre la que no estoy familiarizado, pero cuando menos revela un campo de indeterminación. Es decir, no existen hechos futuros preestablecidos, algo así como un destino. Y esto me lleva a una discusión metafísica sobre el determinismo. ¿Acaso la concepción política arentiana es necesariamente indeterminista? Creo que en un sentido muy obvio se aleja del determinismo, pero en otro sentido sí es posible compatibilizar ambas opciones. Resulta que podría hacerse una distinción, muy kantiana por cierto, entre un acercamiento fenoménico y otro nouménico. Es posible sostener sin contradicción que el mundo está determinado en tanto está sujeto a condiciones nouménicas. Es decir, la realidad no depende del sujeto, si bien ésta es aprendida y condicionada en aquel sentido por las capacidades epistémicas del sujeto. De modo que el mundo bien puede estar determinado, pero desde la perspectiva del sujeto es imposible conocerlo. Para éste no hay un destino conocido y por tanto la acción genuinamente crea historia. Obviamente esta posibilidad que comento no es susceptible de ser comprobada y a efectos prácticos, nada importaría si el futuro, desde la perspectiva metasubjetiva, es determinado o no. En ambos casos la política considera la libertad humana, que no hace referencia a un plano metafísico. Todo este excurso me lleva a apoyar, al menos hasta ahora, la idea de Arendt de que la política como fenómeno humano implica la libertad, implica la proyección hacia un futuro no prescrito. Ahora bien, hay ciertos elementos de los que sospecho. Que la política requiere cambio no es algo obvio, aunque depende de cómo se le entienda. Sí es evidente que si se considera que realizar una acción involucra un cambio en algún sentido del estado de cosas del mundo. Pero si con cambio se quiere referir a un cambio respecto del status quo, entonces me parece una definición demasiado exigente. Luego hay algunas relaciones que no me quedan muy claras. Estas son la relación de la política con el poder. Son lo mismo, una es el instrumento de la otra, y el conjunto de las virtudes políticas. Esto porque Arendt dice que la veracidad no es una virtud política, lo que sugiere que hay otras virtudes que sí son políticas, entre las cuales probablemente se encuentre la justicia. Bien, visto a grosso modo cómo se caracteriza la política, creo que realizar una reconstrucción del argumento central del ensayo será más sencillo. La verdad en la política. Arendt distingue entre dos tipos de verdades, si bien no desarrolla un estudio pormenorizado de la distinción. Por un lado están las verdades racionales, que son aquellas susceptibles de justificación en un entramado de otras proposiciones, por así decirlo. Por ejemplo, un teorema matemático como los ángulos internos de un triángulo suman dos ángulos rectos, ejemplo del texto, pero también un argumento lógico correcto o incluso una tesis moral o teológica. Por otro lado están las verdades factuales, que son aquellas que se refieren a datos concretos sobre el mundo, tales como está lloviendo o el 4 de agosto de 1914 las tropas alemanas cruzaron la frontera belga, ejemplo del texto. Una de las diferencias cruciales entre ambos tipos de verdad es que las verdades racionales no podrían ser de otro modo, pero las verdades de hecho son una posibilidad entre muchas, o dicho de otra manera, son una actualización de un escenario que poseía múltiples potencialidades. Esto lleva a que la relación de la verdad racional con la política sea diferente de la relación de la verdad factual con la política. La autora señala que la tradición se ha ocupado sobre todo de la verdad racional con la política. Desde los tiempos de Platón con la alegoría de la caverna, el filósofo que conoce la verdad corre el peligro al regresar a la comunidad política, para lo cual puede ser conveniente la distinción muy platónica entre conocimiento científico, episteme y opinión, doxai. La verdad racional, que es necesaria por naturaleza, no permite su participación con la política y las lógicas del poder. Incluso en el caso de que un filósofo logre gobernar la ciudad, obtendría una victoria pírrica, pues sólo lo conseguirá en la medida en que la mayoría sea persuadida por aquella doctrina. Y entonces el poder surge de que la gente posea una opinión favorable a aquella verdad, pero la verdad misma no participa de la política, no tiene poder de convencimiento. Presten atención a lo siguiente, cito, el desplazamiento desde la verdad racional hacia la opinión implica pasar del hombre en singular hacia los hombres en plural y esto a su vez implica dejar atrás un terreno en el que, según dice Madison, nada cuenta excepto el razonamiento sólido de una mente y adentrarse en un ámbito donde la fuerza de la opinión viene determinada por la confianza individual en el número de quienes supuestamente albergan las mismas opiniones. Termino la cita. Tal como expresa Arendt en este pasaje, la verdad racional y la política se mueven en escenarios diferentes. El éxito de la verdad. El éxito de la verdad, su correctitud lógica, es diferente del éxito de la opinión, la de los más poderosos, que puede ser la mayoría pero no necesariamente. La verdad racional es individual, la política es comunitaria. Esto explica que los filósofos hayan tradicionalmente rehuido de la política y poco a poco la verdad religiosa y filosófica no incidan en la política. La única manera en la que la doctrina racional puede influir genuinamente en la vida política es a través del ejemplo. Sócrates en el Critón, Jesús y los santos, entre otras personas, radicalizaron su pensamiento aceptando la muerte para mantener la verdad que predicaban. En este caso, el poseedor de la verdad puede ser inspiración para el valor de aquello que predicaban, aunque actualmente ningún filósofo corre peligro por decir lo que piensa, y esto es muestra de que la sociedad no los toma en serio. En suma, la verdad racional es impotente y como tal no puede participar de la política. O más bien, la política ha excluido el rol de la verdad racional y hoy ya no entran en conflicto. Ahora bien, de acuerdo con la autora, esto ha implicado que la verdad factual se ha vuelto problemática. Veamos cómo este otro tipo de verdad está en una posición aún más precaria que la anterior. El cuestionamiento de la verdad de hecho es un problema político, puesto que ésta está relacionada con otras personas al hacer alusión a una realidad que es principio para la política. En palabras de Arendt, cito, lo que realmente se juega aquí es la propia realidad común y objetiva, y este sin duda es un problema político de primer orden. Termino la cita. Es en base a la realidad descrita por los hechos que luego se pueden interpretar diversas posiciones políticas. Dice, cito, La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. Dicho de otro modo, la verdad factual configura el pensamiento político tal como la verdad racional configura la especulación filosófica. Termino la cita. Es cierto que todo uso del lenguaje y narración de un hecho implica una determinada perspectiva, pero esto no da derecho a alterar la realidad. En ese sentido, el contrario de la verdad de hecho es la mentira. Hemos dicho ya que la verdad factual involucra a la comunidad y en ese sentido es condición del pensamiento político, pero en otro sentido se opone a la política, pues siendo verdad es incuestionable. No entra al campo de la persuasión. En palabras de la autora, cito, El problema es que la verdad factual, como cualquier otra verdad, exige perentoriamente ser reconocida y excluye el debate, y el debate constituye la esencia misma de la política. Termino la cita. El problema es que el cuestionamiento de la verdad de hecho no es como el cuestionamiento de la verdad racional, porque la verdad factual no es evidente ni necesaria. No existe ninguna justificación a priori de que Alemania haya invadido Bélgica en 1914. Podría haber sido otra fecha o podría haber sido otro país el invasor. La única manera en la que se puede acreditar una verdad factual es mediante testigos y, finalmente, sumisión a la mayoría, por lo que una vez cuestionada no se diferencia de una mera opinión. Cito ahora un pasaje que es conclusión de la anterior. Y así como el filósofo obtiene una victoria pírrica cuando su verdad se convierte en opinión dominante, también el que dice la verdad factual cuando se adentra en el terreno político y se identifica con algún interés parcial y con algún grupo de poder, compromete la única cualidad que podría hacer que su verdad fuera plausible, su veracidad, garantizada por la imparcialidad, la integridad, la independencia. Termino la cita. El veraz está en aquel dilema de que cuando existe una discusión política en torno a la verdad pareciera que ya no es imparcial. El embustero no tiene ese problema porque desde un comienzo es parcial y es por eso que, si entendemos la política como un escenario cubierto de parcialidades, la veracidad no es una virtud política. Queda una pregunta. ¿Puede acaso la mentira ser un sucedáneo de la realidad? De suerte que en nada se distinga de la verdad a efectos políticos. Antes de responder la pregunta es cuestión, me parece apropiado exponer una distinción que realiza la autora. Hay una mentira política tradicional que busca ocultar hechos o intenciones hacia un público muy definido, pero deja el contexto intacto y el engañador no puede autoengañarse con su mentira. En cambio, la mentira política moderna no busca ocultar hechos, sino destruirlos, cambiar la historia y en ese sentido cambiar el contexto y engañarse incluso a sí mismo. El fenómeno del autoengaño es propio de las sociedades totalitarias, pero incluso en las sociedades más libres, los productores de imágenes buscan destruir un hecho ya conocido por todos. Pero el mundo es tan grande que la imagen no dura para siempre. Termina por sucumbir. Cito. El resultado de una constante y total sustitución de la verdad de hecho por mentiras, no es que las mentiras sean aceptadas en adelante como verdad, ni que la verdad se difame como mentira, sino más bien que el sentido por el que nos orientamos en el mundo real, y la categoría de la verdad versus la falsedad está entre los medios mentales para alcanzar este fin, queda destruido. Termino la cita. Entonces, una sociedad que hace uso de la mentira para combatir la verdad factual, lleva como resultado la supresión de las categorías de verdad y falsedad, que la gente desconfíe de toda opinión relativa a un estado de cosas del mundo, al menos en la materia de la que se trata. De modo que, no, la mentira no logra reemplazar ni construir una realidad. Y es que la mentira, que es un tipo de acción, está orientada hacia el futuro. Mientras que los hechos se refieren al pasado y al presente, la política no puede influir sobre lo que ya ocurrió. Aquello escapa nuestra capacidad humana. Y es por esto por lo que Arendt dice, cito, la verdad, aunque resulte impotente y siempre salga derrotada en un choque frontal con los poderes establecidos, tiene una fuerza peculiar. Hagan lo que hagan quienes ejercen el poder, son incapaces de descubrir o inventar un sucedáneo viable de ella. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla. Termino la cita. Comentarios Indudablemente, Arendt es muy lúcida respecto a lo que escribe. Todo el texto está repleto de matices y ello hace notar que no posee una postura irreflexiva sobre la relación entre verdad y política. Sobre la relación entre verdad y política. Creo que, a grandes rasgos, lo que defiende puede resumirse en lo siguiente, la verdad y la política pertenecen a esferas diferentes, pero la grandeza de la política solo puede existir una vez que la verdad configura la realidad, y es por ello por lo que las sociedades deben preocuparse por preservar la verdad y tener instituciones fuera del campo político. Me parece especialmente interesante su argumentación sobre cómo la mentira realidad no puede constituirse como una realidad y tomar el lugar de la verdad, si bien la verdad está contada necesariamente desde una perspectiva. Esta posición es contraria a aquellos que piensan que la verdad factual no existe y la realidad es construida en su totalidad por la voluntad humana. Una suerte de relativismo epistemológico simplón, pero existente. Ahora bien, me pregunto si acaso es posible la supresión completa de la realidad intersubjetiva. Me cuesta imaginar algo como eso, pues ello haría que nuestro lenguaje no sea veritativo, por ejemplo, saber si está lloviendo. Efectivamente, es posible mentir en los libros de historia y engañar a la humanidad sobre algún suceso de trascendencia mediante el uso del poder, pero esto no significa que sea posible borrar la realidad de sucesos más cotidianos. ¿Significa esto que la política, si bien puede verse afectada por la mentira, nunca puede ser eliminada por esta? Me parece cuando menos razonable aquella sugerencia. Un cuestionamiento diferente, pero sobre la misma materia, es el siguiente. Si la mentira no logra constituirse como realidad, es porque no existe un poder absoluto. No se puede proyectar exitosamente una imagen a todo el mundo, ni cambiar la historia más allá de una sucia política local, pero nunca internacional. Pero entonces, si hubiese un poder absoluto, ¿podría instaurar su propia realidad? Veámoslo con un ejemplo algo fantasioso. Una raza extraterrestre muy superior en poder podría llegar a la Tierra y exterminar toda la vida consciente, además de simular una historia completamente distinta de lo que ha ocurrido en ese planeta. Luego, un explorador planetario encuentra la Tierra y al ver los registros falsos y desconocer sobre la acción de los extraterrestres anteriores, tener la convicción de que la mentira mentada por ellos es la realidad. Y si esto resulta verosímil, entonces el poder sí podría configurar la realidad. Aunque al ejemplo que acabo de dar, se le podrían dar algunas objeciones, como que un historiador espacial debería considerar la posibilidad de que son registros falsos, de modo que si resulta engañado, será por exceso de inocencia. Pero de igual forma, cualquiera puede desconfiar de quien dice la verdad, con lo cual no estoy seguro si un poder absoluto podría construir satisfactoriamente una realidad. Bien, eso es todo por hoy. Es un texto muy interesante y que deja varios problemas abiertos. Por suerte, podremos seguir tratando más textos arentianos sobre esta interesante relación entre la verdad, la mentira y la política. Que estén bien.